¡Suscríbete al canal! Esta es irrepetible, se puede farmear una vez por semana por personaje, es decir, tres veces por semana si juegas con los tres personajes. También, por cierto, hay una forma de farmearla ilimitadamente por semana, con esta que os voy a explicar ahora. De todos modos, así es, se puede obtener en esa misión y, como os digo, probablemente los sortudos ya lo sabéis. La verdad es que está guapa, la nave tiene un lore interesante y profundo en el cual no voy a profundizar ahora, ¿vale? La verdad es que no nos da lo que ven a ser revelaciones o novedades, si es lo que estáis esperando en el lore, pero es una carta de lore bastante intensa e interesante. En fin, veis que le estoy aplicando algunos de los shaders que más me gustan, por si os preguntáis cuáles son. Y ahora, os voy a explicar cómo farmear. Antes que nada, ya sabéis que para activar esta misión necesitáis la mejora nivel 7 del señuelo. Una vez la obtengáis, podréis adquirir el modificador para cazar al alto celebrante. Como veis, actualmente no tengo cacerías disponibles, ¿vale? Esto lo pudo activar con otro personaje y, básicamente, el truco consiste en activar este modificador, activar otros dos modificadores para activar el señuelo, luego vas a Ciudad Onírica para activar el señuelo, ¿vale? Para comenzar la misión y, una vez comienza la misión o mientras la estás iniciando, retiras los modificadores, ¿vale? Y los reinicias, lo cual debería dejar reiniciado, pues, esta casilla, ¿vale? Es decir, después de completar la misión, en lugar de ponerte no hay cacerías disponibles, debería permitirte volver a equiparlo. Si no me equivoco, esta es una de las formas de farmear esta misión si no queréis esperar a la próxima semana, porque, como os digo, de todos modos, esto es farmeable semana tras semana, vale, la próxima semana os dejará volver a ponerlo, y con los tres personajes, ¿vale? Ahora si me fuese al titán o el cazador con el que no lo he hecho, podría hacerlo. De hecho, simplemente voy a hacerlo rápidamente para que podáis echar un vistazo a cómo funciona. Vale, ya tengo el cazador, así que debería permitirme poner ahí está. De hecho, oh, vale, necesita la carga todavía, no tengo cargas con este personaje, voy a ver si con el titán ya tenía una para demostraroslo. Vale, oye, tampoco tiene carga el titán, pero bueno, ya os he explicado cómo funciona, no hay pedo, ¿vale? Nada más necesitas una carga, ¿vale? Y deberías poder hacerlo con los tres personajes, y si haces lo que te he dicho antes, de reiniciar los modificadores del señuelo una vez empieza la misión, mientras la estás empezando, debería permitirte farmear relemidadamente, por si tienes muchas ganas de hacerte con esa nave lo antes posible. Luego, pasando a otras noticias, DMG, uno de los managers de la comunidad de Bungie, nos comentó que en cuanto al sello del Warden, creo que era Guardian, si no me equivoco, pero os lo voy a mostrar en español igualmente, en las colecciones. En fin, nos comenta que hay aún un par de triunfos que queda completarlos, ¿vale? Se refiere al triunfo del celador, ¿vale? El de esta temporada. Entonces, aún quedan un par de sellos que estarán disponibles más tarde y que estemos atentos. Sí, no creo que quede mucho porque apenas quedan cuantos, pero os lo voy a confirmar. Quedan exactamente 34 días y 2 horas, puede que menos horas para cuando estéis viendo el vídeo, para que termine la temporada. Así que en eso tiene que terminar, y como os digo, aún quedan cosas. No solo por ese pequeño hint que nos suelta DMG, sino porque ya os comenté que se encontró, de hecho, la habitación donde está la nave de la que hablaba el cuervo. No es la nave de la que estábamos hablando antes, sino la que estáis viendo de fondo en pantalla. Vale, esto lo han descubierto a través de un glitch. Está detrás de la puerta donde habéis visto el halcón. Muchos me lo habéis comentado y aún ahí habréis visto vídeos por ahí también, de la puerta del halcón. Y bueno, básicamente eso debería ser una versión heroica de otra misión que tendremos disponible más tarde, en la que no solo podremos obtener esa nave, al menos suponemos, porque aparece ahí, sino que también, además, podremos farmear al halcón de luna. Sabéis que tiene una ventaja que es aleatoria, es decir, que es farmeable, ¿no? Entonces esa será la forma en la que lo farmeemos. Así que en menos de 34 días debería aparecer esa misión y poder ponernos manos a la obra para farmear ese buen halcón de luna. Ahora, aparentemente, están investigando un problema, esto viene de Bungie Help, equipo de ayuda, en el que algunas recompensas no están apareciendo tras completar la misión de Alto Celebrante, probablemente refiriéndose a la nave, ¿vale? Porque me parece que no hay ninguna otra cosilla. Así que es probable que, además de que es algo difícil de que te toque la nave, ¿vale? Porque no te toca en cada vez que la completas, también, además, aparentemente hay un bug, ¿vale? Así que no os paséis farmeándola, ¿vale? Si no os toca en al menos tres intentos, yo lo dejaría hasta la próxima semana a ver si lo solucionan pronto. Y también, aparentemente, hay montones de bugs, ¿vale? En la misión Cup de Grace hay una parte en particular en la que estás causándole daño al Alto Celebrante antes de entrar al portal, ¿vale? En el que nos dicen que deberíamos esperarnos segundos antes de disparar al Orbe Negro que aparece cuando el Alto Celebrante se teletransporta al plano, ¿vale? O sea, justo cuando aparece el Orbe, te esperas un momentito y le disparas luego, ¿vale? O sea, aparentemente hay bastantes bugs ahí, así que no os la juguéis y haced lo que dicen al menos hasta que lo arreglen todo. Ahora, para os que no lo sepáis, Bungie estuvo trending en Twitter hace... Me parece que ayer mismo o antes de ayer os lo comenté por encima porque una web en particular estaba hablando mierda del juego, ¿vale? En particular sacando frases de artículos como este en el que dice que The Witch Queen, la reina bruja, no va a... Unbolt, viene a ser como sacar del depósito destinaciones, lo que vendría a referirse a las destinaciones que están en el depósito, es decir, que por ejemplo no regresaría una de las de Destiny 1 o de las de Destiny 2 que se han ido para cuando lancen la reina bruja. Eso es como lo único que sacaron de una frase que además incluía que cada expansión, de hecho empieza diciendo, cada expansión va a incluir una nueva destinación, una completamente nueva destinación, dijo Smith. Así que la reina bruja no va a sacar una del depósito. Pero se quedaron solo con que la reina bruja no va a sacar una del depósito. En fin, esa fue una de muchas frases que sacaron de ahí, ¿vale? Y que luego tergiversaron, ¿vale? Diciendo que no va a traer tanto contenido como otras expansiones, diciendo también que va a ser momento de make or break para Bungie y para Destiny, ¿vale? O sea, o que lo va a petar o que se va a estancar y es en plan, tío, va, después de 7 años, tal y como ha ido, ¿vale? O sea, ha demostrado ser un juego impresionantemente valioso, ¿vale? O sea, no solo para el estudio, sino para la comunidad. Porque pese a que ha ido mal muchas veces, ahí seguimos, muchos, ¿vale? O sea, es impresionante si lo comparas con cualquier otro juego. Luego, por otra parte, recientemente, hace menos de una semana, creo que os comenté que Destiny 2 está en el top platinum, es decir, el top número uno de los tops, hablando, ¿vale? De los juegos que más han ganado en ingresos brutos. No de los que más han vendido, sino de los que más ingresos han generado, ¿vale? Obviamente Destiny es gratis, ¿vale? O sea, no estamos hablando de las ventas del Destiny gratis, sino de los ingresos que han generado con Everversos, DLCs y eso. Así que, obviamente, es un juego que genera pasta, ¿vale? Así que, mira, ya está. Solo quería mencionaros eso, porque se ha estado hablando un poco de mierda por ahí, pues eso, Destiny, la verdad, está bien si lo comparamos con muchos otros momentos, sobre todo si comparamos a cómo estaba en 2017 y todo lo que ha ido mejorando desde entonces, porque, para los que no lo sepáis, la transición de Destiny 1 era de triunfo, en la que estaba todo bastante bien. A Destiny 2, inicio, uff, uff, los veteranos sabéis de lo que hablo. Pero bueno, eso es lo más importante. Y también, recordaros, por si no os fijasteis en esa entrevista que nos comentó eso, que confirmado habrá una nueva destinación con la Reina Bruja, ¿vale? Y que no lanzarán una del depósito. Y en cuanto a eso de que no lanzarán una del depósito, creo yo que se refiere a que las van a lanzar entre expansiones, ¿vale? Porque ya nos dijeron que van a regresar destinaciones de Destiny 1. De hecho, hemos visto montones de teasers que no dejan de actualizarse dentro del juego de Venus, ¿vale? Y detrás de sus zonas en las pantallas esas que siguen encendiéndose. O sea, hace semanas o hace un mes se encendieron unas, luego se han encendido otras hace una semana o más o menos. Y probablemente vayan habiendo más teasers hasta que quizás la próxima temporada sea cuando la lancen. Y para mí, personalmente, creo que es mucho mejor que lancen este tipo de contenido, ¿vale? De destinaciones antiguas, o este tipo de la Cámara de Cristal, y otras cosillas entre grandes expansiones para mantener ese vacío que suele haber muchas ocasiones. Hay vacíos de contenido, o sea, es normal también. Hay momentos en los que hay más o menos, ¿vale? Y creo que ese tipo de contenido está genial para rellenar ese vacío y además darle vidilla al universo de Destiny porque no es que traigan el Cosmódromo o Venus solamente, sino que le dan un nuevo valor, una nueva historia. En principio, el Cosmódromo tomará un gran papel la próxima temporada, la temporada 13, cuando amplíen el Cosmódromo al tamaño que tenía en Destiny 1, regresen dos otros asaltos y en principio, pues sí, esperamos que tome bastante importancia al Cosmódromo. Además de la Cámara de Cristal, potencialmente Venus, ya veremos, pero sí, bien también el futuro de Destiny. Para terminar, recordaros que estamos en la última semana de los descubrimientos de secretos de Europa. ¿Qué significa esto? Bueno, hace poco, de hecho ayer mismo, subí la localización de todos los pingüinos coleccionables, ya hemos tenido todos, y la próxima semana, bueno, el 12 de hecho, ya lanzarán el último aumento, ¿vale? El último aumento que queda por completar, también veréis localizaciones de cómo llegar a cada uno, cómo funcionan los aumentos, si no lo sabéis de qué va, pero sí, la próxima semana ya termina el 12 de enero. Entonces, personalmente, espero que haya algo más que ese aumento, porque, que sepamos, solo queda un aumento, ¿vale? En cuanto a cosas que hacer, pero espero que no os sorprendan con alguna otra cosilla. Ya sabéis que Erames está congelada y que en principio está viva y regresará, ¿vale? O sea, no solo por lo que hemos escuchado en el juego y tal, sino porque propio Destiny The Game os lo voy a mostrar. Estamos en el Twitter de Destiny The Game y hace, ahora no me acuerdo, aquí está, el 1 de enero nos comentó, aquí lo veis, dice, Guardián 1, ¿no es peligroso jugar al lado de Erames? ¿Qué pasa si la despertamos? Ya está, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. O sea, bueno, esto no es como una confirmación súper directa, pero es que sí, o sea, es que sí, o sea, es que sí, o sea, es que Erames volverá en algún momento y de hecho, ya os mostré aquella imagen, os la voy a mostrar otra vez. Aquí la tenéis, esta imagen fue sacada de un artículo, de una entrevista, si no recuerdo mal, de Edge Magazine, ya la cubrí para vosotros en su momento os dije, nuevo shader de Erames, ¿no? Pero ahora, después de no haberlo visto durante toda la campaña y sabiendo que es muy posible que vuelva, pues estamos bastante seguros de que este será la forma en la que vuelva, ¿vale? En plan, la skin con la que regrese, en plan, sí, ya veremos qué onda con eso, pero tengo bastantes ganas de que se desarrolle la historia de Erames de nuevo, creo que es un personaje muy importante. Además de eso, como os dije, cada temporada hemos tenido tres armas exóticas, esa temporada solo llevamos dos, la verdad que espero un poquitín bastante más de esa temporada, no es que, me esté sentando mal la temporada, si la comparamos con otras han habido muchas peores y la verdad que el lore me está encantando, en términos de lore está ocurriendo mucho, pero sí, espero más. Y bueno, tenemos la misión esa heroica para farmear al halcón de luna, al menos, que esperamos, ¿vale? Pero sí, ya veremos, obviamente lo compartiré por vosotros y dejemos que Bungie nos sorprenda. Dicho eso, guardianes, bendiciones, déjame a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, chécate a otros vídeos, prepárate para los próximos y nos vemos en el próximo vídeo. Oh, bendiciones. ¡Suscríbete!